Hola, soy Tomás Solías, exjugador de fútbol, jugué en el Atlético Marbella, Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas, Levante. Este vídeo es para los seguidores de Fútbol Carroza y como me han pedido voy a hablar de mis seis temporadas en el Real Betis Balompié, al cual llegué de la mano de Sergio Cresi, procedente del Atlético Marbella, en segunda división. Ascendimos a primera división el primer año, ya de la mano de Serra Ferrer, que estuvo los últimos tres meses aproximadamente. Y luego mi época en el Betis fueron cinco años más en primera división, que fueron de los mejores de la historia del Betis. A nivel individual estoy satisfecho porque fue buenas temporadas, teníamos muy buen equipo con jugadores internacionales, hicimos muy buenas clasificaciones en liga, un tercer puesto, un cuarto creo recordar, otro cuarto. Jugamos competición europea, la antigua UEFA, Copa de la UEFA. También jugamos un año la Recopa Europa por ser finalistas de Copa en el año 97, creo recordar, contra la Barcelona, partido el cual perdimos en la prórroga. Después de aquella final, el año en el cual recuerdo fue muy bueno para mí, además de jugar mucho, marqué cinco goles en liga y llegó a recordar el penúltimo año que estuve yo allí, Luis Aragonés, con el cual también hicimos una buena temporada y guardo un grato recuerdo. Y el último año, pues estuvo, tuvimos varios entrenadores, pero el que finalmente estuvo más tiempo fue Javier Clemente, con el cual terminamos la temporada. Finalmente, en el año 99 fui traspasado, 2000 fui traspasado a la Unión Deportiva Las Palmas. Y en resumidas cuentas, fueron temporadas muy bonitas en el Betis, como ya he dicho antes de las mejores de la historia en el club y prácticamente todos los jugadores que jugaron en aquella época son muy recordados y por la afición, que la verdad es que están eternamente agradecidos por todos esos años que pudimos dar. La espinita clavada fue la final de Copa, pero bueno. Así que nada, un abrazo para todos. Venga, chao.